A la fecha de hoy, los nueve mil quinientos millones de pesos observados en las cuentas públicas dos mil diecinueve y dos mil veinte, se tiene la siguiente información. Cuatro mil setecientos millones, cerca del cincuenta por ciento del total ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. Dos mil cien millones, el veintidós por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación o no, por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. Dos mil setecientos millones, el veintiocho por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables.